La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 10 de mayo del 2020 domingo de la quinta semana del tiempo de pascua oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza verdaderamente ha resucitado el señor aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que remodelaron sus manos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía verdaderamente ha resucitado el señor aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras verdaderamente ha resucitado el señor aleluya durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso verdaderamente ha resucitado el señor aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno cristo ha resucitado resucitemos con él aleluya aleluya muerte y vida lucharon y la muerte fue vencida aleluya aleluya es el grano que muere para el triunfo de la espiga aleluya aleluya cristo es nuestra esperanza nuestra paz y nuestra vida aleluya aleluya vivamos vida nueva el bautismo es nuestra pascua aleluya aleluya cristo ha resucitado resucitemos con él aleluya 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 la piedra ha sido removida de la entrada de sepulcro aleluya antífona del salmo primero dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del señor y medita su ley día y noche será como un árbol plantado al borde de la acequia da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin no así los impíos no así serán paja que arrebata el viento en el juicio los impíos no se levantarán ni los pecadores en la asamblea de los justos porque el señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya la piedra ha sido removida de la entrada del sepulcro aleluya aleluya a quien buscas mujer al que vive entre los muertos aleluya antífona del salmo segundo porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso se alían los reyes de la tierra los príncipes conspiran contra el señor y contra su mesías rompamos sus coyundas sacudamos su yugo el que habita en el cielo sonríe el señor se burla de ellos luego les habla con ira los espanta con su cólera yo mismo establecido a mi rey en sión mi monte santo voy a proclamar el decreto del señor él me ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy pídemelo te daré en herencia las naciones en posesión los confines de la tierra los gobernarás con cetro de hierro los quebrarás como jarro de losa y ahora reyes sed sensatos escarmentad los que regís la tierra servita al señor con temor rendidle homenaje temblando no sea que se irrite y vayáis a la ruina porque se inflama de pronto su ira dichosos los que se refugian en él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya a quien buscas mujer al que vive entre los muertos aleluya aleluya no llores maría ha resucitado el señor aleluya antífona del salmo tercero señor cuántos son mis enemigos cuántos se levantan contra mí cuántos dicen de mí ya no lo protege dios pero tú señor eres mi escudo y mi gloria tú mantienes alta mi cabeza si grito invocando al señor él me escucha desde su monte santo puedo acostarme y dormir y despertar el señor me sostiene no temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor levántate señor sálvame dios mío tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla rompiste los dientes de los malvados de ti señor viene la salvación y la bendición sobre tu pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén aleluya no llores maría ha resucitado el señor aleluya mi corazón se alegra aleluya y te canta agradecido aleluya primera lectura del libro del apocalipsis capítulo 18 se anuncia la boda del cordero un ángel vigoroso levantó una piedra grande como una rueda de molino y la tiró al mar diciendo así de golpe precipitarán a babilonia la gran metrópole y desaparecerá el son de arpistas y músicos de flautas y trompetas no se oirá más en ti artífices de ningún arte habrá más en ti ni murmullo de molino se oirá más en ti ni luz de lámpara brillará más en ti ni voz de novio y novia se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra y con tus brujerías embaucaste a todas las naciones y en ellas encontró sangre de profetas y santos y de todos los degollados en la tierra hoy después en el cielo algo que recordaba el vocerío de una gran muchedumbre cantaban aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos él ha condenado a la gran prostituta que corrompía a la tierra con sus fornicaciones y le ha pedido cuenta de la sangre de sus siervos y repitieron aleluya el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos se postraron los 24 ancianos y los cuatro vivientes rindiendo homenaje a dios que está sentado en el trono y diciendo amén aleluya y salió una voz del trono que decía alabada al señor sus siervos todos los que le teméis pequeños y grandes y oí algo que recordaba el rumor de una muchedumbre inmensa el estruendo del océano y el fragor de fuertes truenos y decían aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura el hino son las buenas acciones de los santos luego me dice escribe dichoso los invitados al banquete de bodas del cordero y añadió estas palabras verídicas son de dios caía sus pies para rendirle homenaje pero él me dijo no cuidado soy tu compañero de servicio tuyo y de esos hermanos tuyos que mantienen el testimonio de jesús rinde homenaje a dios es que dar testimonio de jesús equivale a la inspiración profética oí un sonido que bajaba del cielo como el estampido de un trueno poderoso reina para siempre el señor nuestro dios porque se estableció la salud y el poderío y la potestad de su cristo aleluya y salió una voz del trono que decía alabada al señor sus siervos todos los que le teméis pequeños y grandes porque se estableció la salud y el poderío y la potestad de su cristo aleluya segunda lectura de san máximo de turín cristo día sin ocaso la resurrección de cristo destruye el poder del abismo los recién bautizados renuevan la tierra el espíritu santo abre las puertas del cielo porque el abismo al ver sus puertas destruidas devuelve los muertos la tierra renovada germina resucitados y el cielo abierto acoge a los que ascienden el ladrón es admitido en el paraíso los cuerpos de los santos entran en la ciudad santa y los muertos vuelven a tener su morada entre los vivos así como si la resurrección de cristo fuera germinando en el mundo todos los elementos de la creación se ven arrebatados a lo alto el abismo devuelve sus cautivos al paraíso la tierra envía al cielo a los que estaban sepultados en su seno y el cielo presenta al señor a los que han subido desde la tierra así con un solo y único acto la pasión del salvador nos extrae del abismo nos eleva por encima de lo terreno y nos coloca en lo más alto de los cielos la resurrección de cristo es vida para los difuntos perdón para los pecadores gloria para los santos por esto el salmista invita a toda la creación a celebrar la resurrección de cristo al decir que hay que alegrarse y llenarse de gozo en este día en que actuó el señor la luz de cristo es día sin noche día sin ocaso escucha al apóstol que nos dice lo que sea este día la noche está avanzada el día se echa encima la noche está avanzando dice porque no volverá más entiéndelo bien una vez que ha amanecido la luz de cristo huyen las tinieblas del diablo y desaparece la negrura del pecado porque el resplandor de cristo destruye la tenebrosidad de las culpas pasadas porque cristo es aquel día a quien el día su padre comunica el íntimo ser de la divinidad él es aquel día que dice por boca del de salomón yo hice nacer en el cielo una luz inextinguible así como no hay noche que siga al día celeste del mismo modo las tinieblas no pueden seguir la santidad de cristo el día celeste resplandece brilla fulgura sin cesar y no hay oscuridad que pueda con él la luz de cristo luce ilumina destella continuamente y las tinieblas del pecado no pueden recibirla por ello dice el evangelista juan la luz brilló en la tiniebla y la tiniebla no la recibió por ello hermanos hemos de alegrarnos en este día santo que nadie se sustraiga del gozo común a causa de la conciencia de sus pecados que nadie deje de participar en la oración del pueblo de dios a causa del peso de sus faltas que nadie por pecador que se sienta deje de esperar el perdón de un día tan santo porque si el ladrón obtuvo el paraíso cómo no va a obtener el perdón el cristiano toda la magnificencia del señor ha sido exaltada sobre los cielos su hermosura resplandece en las nubes del cielo y su nombre permanece para siempre aleluya asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo su hermosura resplandece en las nubes del cielo y su nombre permanece para siempre a ti señor te reconocemos a ti eterno padre te venera toda la creación los ángeles todos los cielos y todas las potestades te honran los querubines y serafines te encantan sin cesar santo 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 es el señor dios del universo los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria a ti se ensalza el glorioso coro de los ángeles la multitud admirable de los profetas el blanco ejército de los mártires a ti la iglesia santa extendida por toda la tierra te proclama padre de inmensa majestad hijo único y verdadero digno de adoración espíritu santo defensor tú eres el rey de la gloria cristo tú eres el hijo único del padre tú para liberar al hombre aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la virgen tú rota las cadenas de la muerte abriste a los creyentes el reino del cielo tú te sientas a la derecha de dios en la gloria del padre creemos que un día has de venir como juez te rogamos pues que vengas en ayuda de tus siervos a quienes redimiste con tu preciosa sangre haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos oración señor tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos míranos siempre con amor de padre y haz que cuantos creemos en cristo tu hijo alcancemos la libertad y verdadera y la herencia eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios yo vuestra madre vengo a visitaros como madre y señora de todos los pueblos desde 1945 a 1959 la santísima virgen maría se apareció en absterdán holanda al avidente ida pido de man el 11 de febrero de 1951 se presentó bajo su nuevo título yo soy la señora maría madre de todos los pueblos el dogma que dará al mundo la verdadera paz los mensajes de ámsterdam tienen un lugar único en la historia de las apariciones marianas precisamente porque en nuestra época moderna maría viene con su nuevo título de señora de todos los pueblos y pide que sea llamado el último dogma mariano que comprende una triple verdad el padre y el hijo quieren enviar en este tiempo a maría la señora de todos los pueblos como corredentora medianera y abogada cuando el dogma sea proclamado entonces la señora de todos los pueblos dará la verdadera paz al mundo la oración para que venga el espíritu santo señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habita en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos maría santísima sea nuestra abogada amén la santísima virgen dictó con insistencia a la vidente esta breve y potente oración para que se proclame a maría corredentora cuanto antes y de este modo el espíritu santo descienda con una nueva plenitud como ha sido prometido que los hombres digan cada día esta sencilla oración es tan sencilla y breve que todos pueden recitarla en este mundo moderno ha sido dada para pedir que el verdadero espíritu venga al mundo y además de que los hombres digan de los pueblos maría santísima y también adattar al mundo y también a nosotros y a nosotros nuestros pueblos maría